Quiero tomar esta cosa de enfermedades para ustedes, para que ustedes vean eso. Hubo un tiempo cuando llegamos a ser germinados en nuestro bisabuelo. Ustedes saben eso. El doctor sabe eso. Bueno, ustedes saben también, ustedes lectores de la Biblia, ustedes saben que el germen de vida empezó en su bisabuelo, llegando a ser un germen, y salió a través de su abuelo, luego dentro de su padre, luego a su madre, y a donde ustedes están ahora. Eso es correcto. La Escritura aún enseña eso. Aquí está la Escritura para ustedes, si ustedes la desean. Yo creo que dice que Leví pagó los diezmos cuando él estaba en los lomos de Abraham, el cual era su bisabuelo. ¿Es correcto eso? Así que el germen empezó desde allá atrás. Pero sus almas fueron formadas antes de la fundación del mundo, cuando Dios crió al hombre a su propia imagen. El espíritu del hombre. No un hombre a su propia imagen, pero el hombre a su propia imagen. ¿Ven? Y luego, él los hizo varón y hembra, antes que lo hubiera obtenido un hombre del polvo de la tierra. Quisiera que tuviéramos una oportunidad esta tarde para tomar nuestro tiempo y entrar en eso. Solo ver cómo Dios ahora está entre la línea, pero cuando usted lo ve, viene directamente con la línea. ¿Ven? Cómo es que Dios allá en el principio lo quiso allá, y cómo él bajó a la tierra, y cómo es que él hizo al hombre a su imagen. Y luego Dios otra vez fue hecho a la imagen del hombre, para redimir al hombre. Ahora, cuando Dios hizo al hombre a su imagen, él era hombre espíritu. Y entonces no había hombre para que cultivara la tierra. Entonces él crió al hombre del polvo de la tierra. Ahora, los cronólogos y demás, y esta gente que escudriña y toma huesos viejos y demás, y cree en evolución. Yo creo en la clase correcta de evolución. El hombre evoluciona del mismo, pero no todo proviene de una célula. No, señor. Porque una ave ha sido un ave desde que Dios la hizo, un ave. Y un mono ha sido un mono. Un hombre ha sido un hombre. Eso es correcto. Ahora, yo le estaba hablando a un doctor aquí hace un tiempo, en Louisville, él dijo, pero reverendo Branham, yo estaba hablando de cómo los nativos de África, cómo ellos comen, sólo van por, oh, alguna de las cosas más horribles que ustedes jamás hayan visto, las que ellos comen, recogen cosas que están contaminadas, con gusanos en ellas, nada más los sacuden, gusanos y todo. Para él no importa, ven, ellos dicen, beben cualquier cosa, no importa lo que sea. Él dijo, pero reverendo Branham, esas personas no son humanas, yo dije, oh, sí, ellos sí son, seguro que son humanos. Yo dije, la cosa más cerca a un ser humano, en la línea de la bestia, es un chimpancé, y ustedes han tratado por cuatro mil años de sacarle una palabrita a ese chimpancé, y él no lo puede hacer. Yo dije, porque él no puede pensar, él no tiene nada con qué pensar, o usted le puede hacer que aprenda cositas como un caballo, arre y pare, o ponerle lentes o fumar un puro, o que él mismo se balancee en una bicicleta, montar un caballo, o algo así. Pero nada más es como arre y pare a un caballo, o a un perro, o algo así. Yo dije, él es un animal, pero déjenme ir allá a África, a la tribu más salvaje que tengan, y esa es la pequeña tribu de los bosquimanos. Y yo dije, probablemente su tatara, 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 tatarabuelo, nunca vio a un hombre blanco ni nada. La única cosa que él sabe, él ni siquiera sabe cuál es la mano derecha o la izquierda. La única cosa que él sabe es comer, y él come lo que sus manos pueden agarrar, si es carne humana o cualquier cosa, a él no le importa. Con tal que él coma, pero permítame tomar a los cinco años de edad, o a los quince años de edad, él hablará un buen inglés, y tendrá buena educación. ¿Por qué? Él tiene un alma. Dios lo hizo a él, un ser humano. Y él tiene tanto derecho a ver el evangelio, al menos una vez, como nosotros lo hemos predicado, aquí en los alrededores, por todo América, a la gente, una y otra vez, una y otra vez, y suplicando, persuadiendo y todo. Pero que él oiga una sola vez y observe lo gritar y correr al altar rápidamente. Ven, sí, señor. Ahí es donde está mi corazón, hermano. Hoy, cuando pienso de África, y esas pobres manitas negras levantándose, diciendo, hermano Brana, una vez más, háblanos acerca de Jesús. Oh, misericordia, hay algo en mí que penetra y arde. Tan pronto, como reúno suficiente dinero, yo voy allá también. Eso es lo que hago con cada centavo que consigo, todo. Dios lo sabe, aparte de lo que puedo comer, y la mayoría de la gente me da mi ropa. Y solamente con lo que yo escasamente puedo vivir, tan limitado como puedo, yo lo he hecho dentro de los fondos misioneros, lo cual el gobierno ha arreglado. Yo ni siquiera pago impuestos en ello, hasta que reúno tres o cuatro o cinco mil dólares, me voy allá, y le predico el evangelio a la gente, que yo sé que en ese día tendré que responder. Y yo sabré de lo que responderé. Yo acostumbraba, cuando iba a una ciudad, yo tenía una gran reunión allá, cuando recogían mucho dinero, y tenían grandes campañas y miles de dólares, yo lo daba a la Cruz Roja y todo lo demás. Ahora, ahora, no para criticarlos, pero vienen en la calle, en un automóvil de cuatro mil dólares, usando unos grandes botones de diamante, fumando un puro, y quinientos dólares a la semana del dinero que la gente enferma. Ah, no, señor. Claro que no. Y esto es tan pronto que uno se va de la ciudad. Ellos dicen, aleluyas, y así de esa manera, y burlándose y degradando la religión en la que estamos parados. No, señor. Yo lo tomo, y delante de Dios, como mi juez, yo lo pongo en la obra del evangelio de allá. Así que yo sé que en ese día yo, cuando tendré que dar cuenta, por administración, que se dio correctamente. Eso es exactamente lo correcto, porque yo me doy cuenta que como yo trato a la gente, estoy tratando a Dios. Simplemente mi actitud hacia ustedes es mi actitud hacia Cristo. Y su actitud hacia mí es la misma cosa. Eso es correcto, hacia Cristo. Ahora, entonces, al ver gente así, y ver como un ser humano, con un alma inmortal, ahora, no puede morir, no puede perecer, no puede hacer nada, sino tener vida eterna, que Dios soberanamente, en su propia voluntad, se la dio a ustedes. Y ahora, entonces, ahora yo, permítame corregir esto solamente un poquito, o decir algo. Alguien va a ir y decir, el hermano Planen es un calvinista. No, no lo soy. Yo soy calvinista, mientras el calvinismo está en la Biblia. Pero cuando el calvinismo se sale de la Biblia, entonces soy un armeniano. ¿Ven? Yo creo en santidad y yo creo en calvinismo también. Pero ambos, unos corrieron a un extremo y se fueron de esta manera, y otros corrieron al otro extremo y se fueron de esta manera. Si uno fuera por el libro de Fechos para regresarlo, y ponerlo en el lugar correcto donde Dios lo puso, todos nosotros estaríamos enredados. Pero ambos tienen una doctrina, y se establecen en eso, cada uno. Esos son los de la santidad y los calvinistas también, el armeniano. Ahora, los calvinistas tienen algo verdadero. Yo creo que la doctrina calvinista, yo creo esto, en seguridad, yo creo que la iglesia tiene seguridad eterna. Cualquier lector de la Biblia sabe eso, porque Dios ya dijo que aparecería allá sin culpa. ¿Es correcto eso? Entonces va a estar allá. ¿Es correcto eso? La B, la iglesia, está eternamente segura. Ahora, ¿están ustedes en la iglesia? Es la cosa que sigue. Si ustedes están en la iglesia, muy bien, ustedes están seguros en la iglesia, pero es mejor que se queden en la iglesia. ¿Y cómo entran en la iglesia? ¿Por saludarse de manos? No. ¿Poniendo su nombre en el libro? No, Señor. Por un espíritu todos fuimos bautizados en un cuerpo. Y ese cuerpo que Dios juzgó en el Calvario, era el cuerpo de Jesucristo. Y fuimos bautizados en ese cuerpo por un espíritu. Tenemos seguridad eterna mientras estemos en el cuerpo de Cristo. Nada puede separarnos, nada puede tocarnos. Si ustedes se salen, ustedes se salen por su propia voluntad. Pero tan seguro, si ustedes están en el cuerpo de Cristo, tan seguro como Jesús resucitó de los muertos, ustedes resucitarán también. Dios ya ha hecho eso. Él, usted no puede pecar. O usted puede. Yo pudiera ser un pecador delante de sus ojos, pero si yo estoy en Cristo, Dios no lo ve porque espía su pecado. Su sangre espía mis pecados allí. ¿Ven? Yo no puedo pecar. El que es nacido de Dios no practica el pecado porque no puede pecar. La simente de Dios permanece en él. ¿Ven? Él, Él está dispuesto. Si hace un error, seguro, Él está dispuesto a confesarlo allí mismo. Si Él es un verdadero cristiano, Él lo hará. Si no lo confiesa, Él muestra que no tiene nada en primer lugar. Correcto. Él no tiene nada para empezar. Pero si Él es un verdadero cristiano, aquí mismo, si usted planta un grano de trigo en la tierra, siempre será un grano de trigo. Las cizañas tal vez estén en todo su alrededor y todo lo demás, pero será un grano de trigo mientras Él se mantenga firme. ¿Es correcto eso? Y si un hombre verdaderamente nace del Espíritu de Dios, Él no está adentro y afuera y de aquí para allá y allá afuera en el mundo y aquí no, Señor. No, no. Usted no es un espino un día y un grano de trigo al día siguiente. Dios no tiene eso en el campo. Sí, Señor. Si usted es nacido del Espíritu de Dios, usted es un cristiano desde ese tiempo hasta que usted se vaya y entonces usted es inmortal con Dios. Eso es correcto. Si usted está en la iglesia, ahora, ahora, hablemos sobre el lado de la muerte. Ahora, ¿cómo podría una persona en ese estado, en esa clase de condiciones estar enferma? Porque su cuerpo todavía no es redimido. Su cuerpo no es redimido. No importa cuánto, cuán bueno sea usted y cuán piedoso y qué santo y cuánto del Espíritu Santo, eso es únicamente su alma y su alma todavía no está completa. Solamente tiene la bendición, la promesa de Dios, la cual es la zarra de su salvación. Pero ahora, si no tenemos las arras de nuestra resurrección, ninguna sanidad divina, entonces, no tendré seguridad o nada que me pruebe que hay una resurrección. Es como si Cristo no viviera en mi corazón, como si yo tuviera que tomarlo de alguna clase de cosa psicológica de allá del pasado, tener que creer de alguna parte así. Bueno, entonces yo sería un poco escéptico de ello. Y esa es la razón que hay en África cuando ellos van, van misioneros allá trayendo a miles de esos nativos y luego estaban cargando pequeños ídolos de lodo y todo lo demás es debido a que solamente habían oído el lado psíquico de la Biblia. eso es correcto y mi propia iglesia que es bautista, metodistas, presbiterianos, todos fueron allá pero cuando vieron el poder de Dios venir en demostración, eso lo concluyó, entonces supieron que Dios era Dios. Pero ahora, ¿qué comienza esta enfermedad? Ahora, la primera cosa es un espíritu antes que llegue a ser una enfermedad. De igual manera que ustedes eran un espíritu antes que ustedes llegaran a ser un ser humano. Ahora, voy a tomar al hermano Willits aquí como un ejemplo. Hermano Willits, yo, hubo un tiempo cuando usted y yo no éramos nada y entonces la primera cosa, Dios nos dio vida y tomemos, digamos, si yo examinara minuciosamente su cuerpo en esta tarde, usted está formado de un montón de células unidas con átomos y ahora, algún día esos átomos serán destruidos si Jesús tarda. Usted regresará. Ellos serán así como eran en el principio, regresarán al aire, pero cuando su espíritu regresa, esos átomos se unirán de nuevo con este espíritu y producirá a otro hermano Willits, así como el otro, únicamente más joven, cuando él estaba en lo mejor de él. Cuando un hombre pasa de los 25 años, él encuentra unas cuantas arrugas abajo de sus ojos y algunos cabellos canosos saliendo. Va a ser así, porque la muerte anda atrás de usted. Y uno de estos días se lo va a llevar. No importa quién sea usted, se lo va a llevar, pero gradualmente lo arrinconará a usted aquí y Dios lo sacará de ese rincón y lo arrinconará a usted aquí. La muerte por poco lo agarra y por aquí, pero después de un tiempo lo atrapará. Pero entonces, lo que la muerte puede hacer es tomar su completo efecto y entonces, cuando ha hecho todo lo que se puede hacer cuando Dios le dio esta vida y estaba en su apogeo como a los 23, cuando salga en la resurrección. Usted regresará exactamente como era cuando tenía 23 años, 25, antes que la muerte entrara. La muerte hará todo lo que pueda hacer, entrar allí, pero ustedes volverán de la manera que eran. Ahora, si cada una de sus células en su cuerpo, examinémoslo minuciosamente en estos momentos. si usted trae célula tras célula, célula tras célula y la separamos en la plataforma, cada célula de su cuerpo, usted llegaría a un pequeño germen en donde usted comenzó. No puede ser visto con el ojo natural. Usted tiene que mirarlo bajo lentes telescópicos. Yo he visto el germen de vida bajo un microscopio. Parece como un hilito pequeñísimo. Y la primera cosa que comienza es en la columna vertebral. Es como un pequeño nudo. Esa es la primera celulita que se acumula sobre una célula. Ahora, si tuviera que tomar esa sola celulita de la que cada uno de ustedes vinieron, una pequeña celulita, el germen, ¿qué es un germen? Un germen es una pequeñísima, la célula más pequeña. Bueno, ¿qué es después de eso? Ahora, yo he examinado minuciosamente cada porción de usted hasta esta celulita y no la he encontrado a usted todavía. Yo solamente tengo su célula aquí. Bueno, entonces, la siguiente cosa, las células de la sangre y las células de la carne y de lo que sean están puestas todas aquí, pero todavía no lo encuentro a usted. Ahora, yo he llegado a un solo germen. Bueno, yo voy a examinar minuciosamente esa celulita. Ahora, ¿dónde está usted su vida? Y la vida forma la primera célula la cual es un germen. Luego, todo es según a su naturaleza. Perro conforme a perro, ave conforme a ave, hombre conforme a hombre, desarrollando células, células sobre células, células sobre células, llega hasta donde usted es, a un ser humano, desarrollando células. Ahora, eso fue ordenado de Dios para que fuera así. Pero ahora, ¿qué de un cáncer? Hablemos de lo un poquito. Ahora, Dios les dio su vida a ustedes y digamos, aquí están ustedes hoy. Aquí estoy yo. No hay, hay nada en mi mano, pero pudiera haber un cáncer en mi mano algún día. Bueno, ¿cómo llegó ese cáncer ahí? Veamos lo que ese cáncer es ahora. Desmenuzémoslo. Hagámoslo. Ahora, él es un montón de células también. ¿Sabían ustedes eso? Tumor, catarata, cualquiera de esas cosas son células. No tienen forma. Algunos de ellos se desbarraman y algunos parecen como una araña y algunos parecen rayas que corren un cáncer rojo así como hilos rojos largos que atraviesan y luego hay un cáncer rosa el cual generalmente viene sobre el pecho de una mujer. Son como panqueques colocados unos sobre otros y luego se van desparramando y nada más crecen por donde quiera. Algunas veces los tumores son desproporcionados de esta manera largos, soblongos y todo. No tienen forma porque son conforme a un espíritu el cual no tiene forma. Pero es un desarrollo de células. Es un montón de células que digamos que en usted ahora mismo hay un tumor o un cáncer que está desarrollando células creciendo, creciendo, creciendo. Está comiendo, chupándole su vida. Está viviendo en la corriente sanguínea. Las cataratas toman lo mocoso del ojo y crecen sobre él. Lo cubre totalmente. Le cierra sus ojos. Algunos vienen y nunca llegan como el de la tuberculosis que viene solo en un pequeñísimo germen. No significa nada el tamaño de él. El mismo tamaño del germen que forma un elefante forma una anigua. ¿Ve? No significa nada el tamaño del germen. Y algunos de ellos toman forma de cuerpo. Algunos nunca toman forma y algunos nunca se meten en células. Algunos llegan a ser espíritus. Atormentan el alma. Trataremos de tomar esa parte. Dejaré esa parte para mañana en la tarde. Si puedo. Donde viene es alma y espíritu. ¿Y cómo aquí abajo? Y ahora, amigos, yo no estoy diciendo esto en base a alguna clase de psicología. Yo he lidiado con demonios por años y ustedes saben eso. Y ustedes solo supieran lo que es después que los servicios terminan en la noche. Lo que acontece algunas veces. Ustedes no saben. Recuerden, cuando uno se enfrenta contra un espíritu es mejor que sepa de lo que usted está hablando. No solamente se pare ahí y haga una escena porque no le va a valer nada. Pero de hecho, cuando un demonio tiene que obedecerlo, él lo reconocerá. No es que tan fuerte usted grite. No es cuánto aceite usted le ponga. Es lo que está aquí atrás lo que él reconocerá. La verdad. Jesús solo le dijo, sal fuera. ¿Ven? Recuerden, los discípulos habían estado pateando y torciéndose y tratando de echarlo fuera y todo. Ellos dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Dijo, debido a vuestra incredulidad. Dijo, sal de él. El muchacho cayó y tuvo el ataque más fuerte que jamás haya tenido. ¿Ven? Ven, ellos reconocen la autoridad. Miren a esos muchachos allá, aquellos vagabundos que vieron a Pablo echando fuera demonios. Dijeron, nosotros podemos hacer la misma cosa, unos hijos de un sacerdote. Así que fueron y dijeron, nosotros podemos echar fuera demonios. Hecho 19, fueron donde un hombre que tenía ataques hipelépticos y dijeron, te conjuramos por Jesús, sal de él. El diablo dijo, ahora, en el nombre de Jesús, el que predica a Pablo, el diablo dijo, mire, yo conozco a Jesús y conozco a Pablo, pero ¿quiénes son ustedes? Ustedes saben lo que aconteció. Saltó sobre los hombres, rompió sus vestidos y ellos mismos tuvieron los ataques y corrieron a la calle. Esos mismos demonios viven hoy en día. Así que hay mucho fanatismo. Así está la iglesia esta noche. Existe mucho fanatismo en la nación hoy en día llamado sanidad divina que debería hacerse callar. Eso es lo que trae reproche sobre la verdadera causa. Por eso es que ustedes tienen una lucha tan dura. Hay mucha cosa llamada religión hoy en día que debería hacerse callar. No es nada más que cultos. Eso es lo que hace la verdadera iglesia de Dios tener una lucha tan dura contra eso. Pero somos América. ¿Ven? Y así es de la manera que es. Dios dijo que el trigo y las trepadoras y las salsas crecieron juntos. No trate de arrancarlas que crezcan juntas pero por su fruto los conoceréis. Si no hay frutos, bueno, no hay vida, no hay nada allí. Ahora observen esta célula. Digamos, por ejemplo, como muchas veces el cáncer rojo por lo general ataca la matriz de una mujer, una amagulladura en los órganos femeninos y demás. Ahora eso, examinemos eso a ese sujeto ahora minuciosamente en su célula, a este cáncer. Ahora, un cáncer, todo lo natural tipifica lo espiritual. ¿Están ustedes conscientes de eso? Todo lo natural tipifica lo espiritual, sin excepción. Por ejemplo, como esto, cuando nacemos en el cuerpo de Cristo, hay tres elementos que se requieren para traer nuestro nacimiento y esos son los tres elementos que salieron de la vida de Cristo cuando Él murió. Salieron de su cuerpo agua, sangre, espíritu. ¿Es correcto eso? Tres elementos y esos son los elementos por los que pasamos cuando nacemos de nuevo. Justificación, santificación, bautismo del Espíritu Santo. Ahora, todo eso puede ser en un acto, pero se requiere, pero ustedes pueden estar en un estado de justificación sin estar santificados. Ustedes pueden creer en el Señor Jesucristo y todavía llevar consigo su suciedad, pero ustedes pueden vivir absolutamente en ambas una vida justificada y una vida santa y limpia sin el Espíritu Santo. Ven la Biblia, 1 Juan 5, 7, dice, tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, Hijo y Espíritu Santo, y Padre, Palabra y Espíritu Santo, el cual era el Hijo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra, el agua, sangre y Espíritu. Y estos tres concuerdan en uno. No son uno, pero concuerdan en uno. Ustedes no pueden tener al Padre sin tener al Hijo. Ustedes no pueden tener al Hijo sin tener al Espíritu Santo, porque ellos son inseparables, son uno. La Trinidad es en uno. Yo no lo oigo aquí en los alrededores, pero uno oye mucho por todo el país. Una de las cosas más grandes en los grupos pentecostales es la confusión en esa cosa sencilla y he tenido a sus cabezas juntos y les he probado que ambos creen la misma cosa. Es el diablo entre ellos, eso es todo. Si esa gran iglesia pentecostal se tirara esas pequeñas tradiciones y se uniera en una iglesia de Dios bendita, el rapto sucedería. Pero mientras Satanás pueda mantenerlos separados, muy bien, esa es su manera de hacerlo. Y ellos creen absolutamente la misma cosa. Uno dice, bueno, esto es eso. Yo dije, bueno, si esto es eso, entonces eso es esto. Así que ahí lo tienen. Así que toda es la misma cosa, pero ahí están ustedes en esa trinidad trina de Dios. Ahora, ahora, Dios en su unidad. Dios el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, no decimos nuestros dioses como paganos, es nuestro Dios. ¿Ven? Es el ser triple de Dios. Ahora, fíjense. Ahora, Satanás es en una trinidad también. Y sus poderes son en trinidad. Ahora, pero fíjense, entonces, cuando el agua, sangre y espíritu produce el nuevo nacimiento, ¿es correcto eso? Ahora, observen, eso es lo que representa el nuevo nacimiento. ¿Qué representa el nacimiento natural antes que el nuevo nacimiento venga? Cuando ustedes madres, cuando un bebé nace, ¿cuál es la primera cosa? Agua. Lo siguiente, sangre. Lo siguiente, ¿ven? Eso forma la vida. ¿Ven? Forma la persona. Agua, sangre, espíritu. Ahora, un cáncer, vamos a tratar sobre él en lo que nos queda. Tenemos como unos cinco minutos, creo yo, que nos quedan. Como por unos cinco minutos que quedan. Tratemos sobre el cáncer. ¿Qué es ese sujeto? ¿Qué representa él? Él es uno que se alimenta de carroña. Él representa al buitre. Come cosas muertas y un cáncer viene por una magulladura casi siempre donde una célula ha sido golpeada y se rompe. Y una pequeña célula allí se descarría. Oh, esa es una palabra grande para un bautista, ¿no es cierto? Muy bien. Pero esa célula se descarría. Yo soy un bautista que cree que hay descarríos. Alguien dijo aquí en una reunión de Arkansas el otro día dijo hermano Branham dijo era una persona nazarena él había sido sanado él tenía su caminando por el centro de la ciudad con sus muletas sobre su hombro. Él dijo ¿sabes qué? Dijo cuando yo primero vine aquí y dijo yo pensé que usted lo oí predicar yo pensé que usted era nazareno él dijo luego vi que la mayoría de las personas eran pentecostales y alguien me dijo que usted era pentecostal y ahora usted dice que es un bautista dijo yo no lo entiendo yo dije oh eso es fácil yo dije yo soy un pentecostal nazareno bautista así que eso eso es correcto muy bien no nosotros somos uno en Cristo Jesús por el Espíritu Santo haciéndonos uno eso es correcto ahora fíjense esta celulita se descarría cuando es magullada comienza pequeño otros pequeños gérmenes salen para dar sus vidas allí y por eso es que el pus viene en una llaga esos son pequeños soldaditos peleando por su vida ellos llegan ahí y golpean a ese veneno a esos poderes de demonios que tratan tratan de reunirse allí y ellos dan sus vidas eso es lo que hace eso es ellos son un montón de soldaditos muertos ese pus que está en su sangre que está en una en una llaga que dan sus vidas para salvar la suya ahora una vez que una celulita es rechazada allí este demonio comienza él comienza a crecer comienza a multiplicar células él está formando un cuerpo exactamente como sus bebés comienzan en su vientre y como ustedes comenzaron en su madre célula sobre célula célula sobre célula célula en cualquier dirección que sea a cualquier parte simplemente no tienen forma o nada como un ser humano según su naturaleza sale de un espíritu solo crece en cualquier dirección que sea y comienza célula sobre célula célula sobre célula y ahora cuando menos lo piensa usted comienza a ponerse débil y a sentirse enfermo usted va al doctor y él lo examina quizás él no pueda hallarlo si lo haya quizás lo extirpe si él lo puede extirpar completamente que bueno él lo ha logrado pero si él lo puede extirpar completamente entonces si es en la garganta o en alguna parte donde no puede ser extirpado una pequeña pizca de ello seguirá viviendo ven porque no es como si se cortara su mano y asunto arreglado o algo o usted se corta lo que quiero decir si usted cortara el cuerpo principal y dejara su mano allí bueno no viviría pero pero ven eso no tiene el tipo de vida como el que usted tiene es un poder demoníaco moviéndose y ahora fíjense ustedes les llaman el doctor le llama un cáncer Dios le llama un diablo miren hoy día ellos lo adquieren de donde viene la palabra cáncer viene de de una palabra latina la cual es usada en términos médicos significa un cangrejo un cangrejo que ustedes ven en la orilla del mar tiene todas esas patas esa es la manera que lo hace se extiende se desparrama la palabra cáncer es cangrejo y entra y nada más se mantiene tomando posesión y chupando sangre mientras avanza como el pulpo o algo miren un tumor una catarata y otras enfermedades cada una de ellas vienen de un germen y ese germen tiene que ser un cuerpo y antes que pueda ser un cuerpo tiene que ser una vida antes que pueda criar o mejor dicho germinar y formar más células tiene que ser una vida es correcto eso ahora de donde vino ese cáncer quien de donde vino eso no estaba en usted hace algún tiempo pero ahora quizás está en usted de donde vino es otra vida diferente a su vida viviendo en usted y es un atormentador chupando su vida esa es la razón que Jesús la llamó un diablo ellos le llaman epilepsia hoy en día ellos dicen epilepsia bueno epilepsia en la biblia Jesús la llamó un diablo cuando el hombre vino con el niño que cayó en la tierra y echaba espumarajos por la boca y todo él dijo él tiene un demonio y de seguido él lo arroja en el fuego en el agua ahora ellos pulieron su nombre y la llamaron epilepsia pero él es un diablo y Jesús dijo demonio sal del niño exactamente ahora la epilepsia generalmente es causada por un problema del riñón quizás nosotros centremos en eso un poco más tarde ven causa una epilepsia de un urémico ahora fíjense en esto luego esa célula se asienta allí es un diablo él está formando una vida él está creciendo haciéndose más grande y más grande él tiene un solo trabajo que hacer eso es quitarle su vida eso es a lo que el diablo lo mandó para cortar sus días a 70 años ahora yo respeto a cada doctor sí señor a toda la ciencia médica Dios les bendiga por la ayuda que le han brindado a la gente eso es correcto ¿qué haría usted en el mundo hoy sin ella? yo le doy gracias a Dios por la ciencia médica yo le doy gracias a Dios por mi automóvil si Dios no le hubiera permitido a la ciencia hacerme un automóvil yo tuviera mucha dificultad caminar hasta aquí por la luz eléctrica y por el jabón con el que me lavo mis manos y por la pasta de dientes para cepillar mis dientes seguramente yo le doy gracias a él por todo porque todas las cosas buenas vienen de Dios pero permítanme decirles no existe una pizca de medicina que haya curado alguna enfermedad y no hay un doctor a menos que sea un charlatán pero un verdadero doctor les dirá que ellos no afirman ser sanadores allá en la de los hermanos mayo muchos de ustedes yo he sido entrevistado ahí dos o tres veces acerca de los pacientes que vienen de ahí incurables leyeron ustedes selecciones la publicación de noviembre cuántos leyeron la publicación de noviembre ese artículo allí de mí en selecciones ven y me tenían ahí para ser entrevistado por ese bebé que ellos desahuciaron dijeron no podía hacerse nada pero el Espíritu Santo me habló y me dijo cómo sería hecho y fue hecho muy bien ahora me llamaron allí y ahí por arriba de la puerta donde Jimmy y ellos donde la mayo solía estar había un gran letrero que decía no profesamos ser sanadores únicamente profesamos asistir a la naturaleza hay un sanador ese es Dios ellos son los mejores en el mundo ahora tenemos unos cuantos charlatanes sí eso es correcto tenemos algunos predicadores charlatanes también muy bien así que eso cubra ambos lados fíjense pero cualquier hombre que afirma que es un sanador él es un cuentista por cuanto él no lo puede hacer porque la vida dice yo soy el Señor quien perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias yo he estado en estudios y en mi cuarto los algunos de los mejores doctores de todas las naciones han venido usted no sabe el pasado de una vida amigo para saber lo que ha sido y cosas que no digo en público hombres vienen secretamente y no crean ustedes que no hay Nicodemos todavía en el mundo seguro que los hay miles de ellos miran a eso y entran a la reunión se sientan allí con una camiseta puesta o alguna otra cosa por el estilo con nombres pulidos que ustedes estarían sorprendidos sentados en la reunión en unos cuantos días se escabullen y llaman en secreto y envían a alguien para una entrevista y dicen hermano Brana yo creo que eso es la verdad son humanos como nosotros somos seguro y todo hombre está deseando ver más allá de ese velo oscuro por el que él tiene que pasar algún día pero esos cánceres y estas cosas son absolutamente diablos que se han formado en un cuerpo de carne moviéndose tomando su vida